Gracias. Buenas tardes. La reunión se ha producido en un clima de respeto, sobre todo teniendo en cuenta que somos personas que nos conocemos hace mucho tiempo. Pero desde la perspectiva de Castilla y León yo he de subrayar que desde una posición de prepotencia por parte de Iberdrola, que además viene desgraciadamente reiterando en Castilla y León como agua que cae sobre lluvia previa. Hemos tenido en la comunidad autónoma un cambio de posición de la eléctrica ni anticipado ni suficientemente justificado hace unos meses en torno a lo que ya es hoy la decisión de desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. Y también he de reiterar que en este caso, gracias al trabajo de todos ustedes, el Gobierno de la comunidad se enteró por la prensa de un nuevo cambio de voluntad de Iberdrola en relación al futuro, en este caso del Grupo 2 de la central térmica de Belilla. En la medida en que del comportamiento inversor de Iberdrola en la misma durante los últimos años, de las importantes inversiones de una cuantía superior a 60 millones de euros que permitieron, por ejemplo, al final de la primera década de este siglo, montar allí en ese Grupo 2 una planta de sulfuración, aventuraban que Iberdrola, de la misma manera que algún otro operador en la comunidad, iba a continuar realizando las inversiones necesarias para cumplir en tiempo y forma las exigencias de las directivas medioambientales de la Unión Europea y, por tanto, dar continuidad a la actividad de la central. Nosotros respetamos, como no puede ser de ninguna otra manera, el ámbito de decisión de las empresas en relación a lo que ellas creen que son sus intereses o lo que son sus orientaciones. En este caso, una orientación deliberadamente presentada como una orientación verde, como si los demás no fuéramos también verdes, como si los demás no apostáramos también por la lucha contra el cambio climático. Pero también hemos tenido la necesidad de confirmar, y a mí me alegra, como siempre, coincidir con el presidente del Principado de Asturias, que la política energética corresponde a los poderes públicos y, de forma especial, al Gobierno de la Nación. Y para mí es especialmente satisfactorio estar hoy aquí también en apoyo de un ministro al que se le entiende cuando habla de política energética, que tiene las ideas claras también en relación con el carbón y también con relación a la producción energética térmica. En este sentido, vuelvo a insistir, aquí nadie tiene el monopolio de lo verde, no digo Asturias. Yo procedo de una comunidad autónoma que es líder nacional en energías renovables o cuyos bosques son los que más contribuyen en el conjunto de la masa forestal española a la captación de CO2. Nosotros tenemos una estrategia para la lucha contra el cambio climático o nos vamos a dotar de forma inmediata de una nueva estrategia también en materia de eficiencia energética. Por lo tanto, esos argumentos los entendemos, pero esos argumentos no justifican por sí solos decisiones empresariales, aisladas, individuales, no anunciadas, no suficientemente justificadas, que lo que quieren es marcar la política energética de este país. Y la política energética no la pueden marcar, por muy importantes que sean los operadores en el sistema energético. Nosotros hemos defendido, cómo no, desde una visión de los intereses locales, lo que representa que se lleve a término esta decisión de cierre, en el caso de Helada, en el caso de Belilla. Es poca compensación el que hoy se haya comprometido ante el ministro Iberdrola a que va a operar esa central hasta el año 2020. Ya no estamos hablando del año 2018. Pero nosotros hemos puesto de manifiesto cuál es la repercusión directa en empleo directo, en empleo indirecto, en suministradores, en las explotaciones carboníferas que todavía quedan en las cuencas de Palencia y de León, en relación a los suministradores de otros materiales y toda la actividad indirecta de lo que tendría unos efectos devastadores en estas comarcas que no tienen, además, unas alternativas inmediatas y unas alternativas ciertas. Y, por lo tanto, nosotros nos sumamos a la línea que ha marcado y a la que se ha referido el ministro. Nosotros hacemos desde aquí un llamamiento a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que tienen una visión de los intereses generales de España para que sean receptivos a lo que tendría que ser dar acogida y dar el mayor respaldo normativo posible, a poder ser con valor de ley, a esa nueva norma en virtud de la cual se endurezcan claramente las condiciones en virtud de las cuales las compañías eléctricas pueden tomar esa decisión unilateral de cerrar una central de producción energética. Nosotros creemos que hay que acompañar al Gobierno, que hay que apoyar al Gobierno. Nosotros, desde nuestras dos comunidades, desde luego lo hacemos. Y no podemos comprender que partidos políticos que tienen una visión general de los intereses generales de España no lo estén realizando ya. Pero yo no me limito simplemente a eso. Yo no me limito a que el Gobierno se dote de unas mayores facultades para supervisar cuáles son las razones últimas en virtud de las cuales las eléctricas toman estas decisiones. También aquellas que se refieren a cuál va a ser la resultante final en el precio, porque a lo mejor están pretendiendo sustituir una determinada energía por otra para obtener una mayor retribución. No, yo no me conformo exclusivamente con eso. Yo no me conformo tampoco con que se ponga en marcha un procedimiento que me parece muy inteligente para que si un operador quiere dejar de operar una central y esa central es rentable, porque no se ha objetado la rentabilidad económica y si se ha oscurecido la rentabilidad social, que es la que nosotros hemos defendido, haya otros operadores que puedan acceder. Yo he pedido expresamente, y lo vuelvo a hacer ante los medios de comunicación, que Iberdrola rectifique esa decisión. Y que de la misma manera que nosotros tenemos el ejemplo en Castilla y León de un operador que en un grupo, en una central térmica, estoy hablando de la robla, en condiciones iguales, habiendo realizado previamente unas inversiones en materia de desulfuración, está en este momento y nos ha anunciado que antes del año 2020 va a realizar las inversiones de desinturificación que van a permitir que esa central siga operativa, por lo menos en el horizonte del año 2030. Y esto lo puede y esto lo debe hacer Iberdrola. Y no hay ninguna justificación que sobre la base de lo que es una apuesta legítima, pero que compartimos todos de apuesta por lo verde, se esté cortando la posibilidad de actividad de estas centrales. No hay ninguna justificación en virtud de la cual se vayan a anticipar al año 2020 unas obligaciones de cumplimiento en materia medioambiental de la Unión Europea, que la propia Unión Europea fija en el año 2030. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido económico desde la perspectiva de los intereses de Iberdrola, que después de haber gastado más de 60 millones de euros en los últimos años en la modernización de esta central, ahora, por unas razones que no han quedado suficientemente expresas esta tarde aquí, se vaya a tomar esa decisión de cerrar. Y, finalmente, nosotros apoyamos al Gobierno de la Nación en una clara estrategia que combina en ese proyecto de ley que se está preparando la lucha contra el cambio climático con una transición energética en España. Evidentemente, España necesita fijar al final de esa transición un modelo energético en el que, desde mi punto de vista, por razones siempre de seguridad y suministro, porque es la única materia prima de la que disponemos, el único material autóctono que se puede convertir en energía y, por tanto, sobre el que vamos a poder tomar decisiones, en el que se ha hecho un enorme esfuerzo que hoy permite tener unas mínimas minas en Castilla y León y también en Asturias que son competitivas y que son eficientes. Y ahí tiene que tener una participación el carbón autóctono, el carbón nacional y, por supuesto, su transformación en energía a través de las térmicas. No sabemos. Nuestra propuesta es que en ese mix final, en el horizonte del año 2030, eso signifique el 4% de todo el mapa energético nacional. Pero eso tiene que ser así y es fundamental, porque lo que, con su decisión, Iberdrola quiere impedir es que, por la apuesta por el cambio climático, anticipando unas decisiones, aquí no haya transición energética, al menos en lo que se refiere a unas centrales como son las térmicas, que son fundamentales, que dan actividad, que dan vida, que son básicas para que no se despeble amplias zonas y comarcas de mi comunidad autónoma. Fíjense ustedes cuál sería el panorama en esas amplias zonas si, siguiendo el ejemplo de Iberdrola, las demás compañías operadoras tomaran aisladamente, sin contar, sin coordinarse, sin arropar al Gobierno de la Nación decisiones aisladas de cierre. Sería el puerto de arrebatacapas. No lo podemos consentir desde un principio de unidad y de defensa de los intereses generales de España, que están muy bien defendidos por este ministro y también de los intereses locales, que yo hoy me honro en defender coordinadamente de nuevo con mi amigo el presidente del Principado de Asturias. Gracias.